¿Qué estás haciendo aquí? Quería hablar con usted. No tengo tiempo. Perdón, señora. He venido hasta aquí y usted me va a escuchar. A mí no me hagas escenitas en mitad de la calle, nena, que no te lo voy a consentir. No es ninguna escenita, señora. Solo quiero decirle cuatro cosas muy claritas. Mire, a mí me parece muy bien que a usted no le guste un pelo que yo haya trabajado como modelo. Ni un pelo, en eso estamos de acuerdo. Muy bien. Pero lo que no puedo entender es que usted se empeña en estropearle a su hijo el día más feliz de su vida. Ya he oído suficiente. No, no he escuchado ni cuartonita. ¿Usted sabe cómo está su hijo? He hecho un trapo. Por su culpa. Y no se lo merece porque es un hombre muy especial. A mí me vas a decir cómo es mi hijo. Pues sí, porque ya le digo que no lo conoce. Mire, señora. Voy a serle muy sincera. ¿Más? Sí, mucho más. Yo quiero a su hijo por muchos motivos. Pero el mayor de ellos es porque su hijo no me juzgó cuando tuve un delito que me pudo llevar a la ruina. ¿Qué estás diciendo? Ya le advertió que iba a serle muy sincera. Yo me dejé engatosar por un hombre del cine que me prometió el oro del moro. Y estuve a puntito. A puntito de perderme. Dios mío. Pues se lo conté a su hijo. Y no me dejé ni media, ¿eh? ¿Y sabe qué? Que ni me reprochó, ni me criticó nada. Porque es un hombre comprensivo y que nos juzga con una primera impresión. Cosa que veo que no aprendió de usted, claro está. Se merece una persona así que su madre no esté presente el día de su boda. Bueno, pues ya conoce lo peor de mí. Así que por favor, le ruego que si quiere seguir despreciando a alguien, que lo haga conmigo. Porque su hijo no se lo merece. Y quiero decirle una última cosa. Quiero que sepa que las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para usted. Porque somos familia. Y me gustaría que el día de mañana podamos compartir lo bueno y lo malo que nos traiga esta vida. Y eso es todo, señora. Que tenga un buen día. ¡Gracias!